Seguimos en el enlace deportivo y seguimos hablando un poco de fútbol, fútbol de la devoto y específicamente pues de Copa Perú de fútbol macho porque el día domingo se jugó el primer partido de la gran final en Cajamarca. En Cajamarca, el UTC de Cajamarca le anotó dos goles al Alfonso Garte de Puno. Los goles fueron de Martín Cova y Josep Padilla. Así es, minuto 21 y minuto 92, 2 a 0 este marcador sobre Alfonso Garte que ahora pues recibirá pues en su fortín con una baja importante. Alex Magallanes dio la tarjeta roja y Chalaca González también fue expulsado. Lamentablemente una baja bastante importante para la gente del Alfonso Garte que puede remontar ese resultado. Puede remontar teniendo en cuenta pues que va a querer sin duda aprovechar la altura el equipo dirigido por César Chalaca González. Así es María. Chalaca González. Chalaca González. Chalaca González.